Hola a todos, feliz semana. Voy a hablar de esta semana que va del 29 de abril al 5 de mayo. La infografía de la semana se llama Integrando al Nuevo Yo, o Practicando la Integración del Nuevo Yo. Así que para empezar, contexto porque muchas personas deben decir, y esto no es una página de astrología, ¿de qué habla esta loca? Les voy a explicar lo que sucede. Vamos a hablar de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Primero que nada, el tipo de astrología que yo trabajo tiene mucho que ver con coaching, porque más que una predicción, quiero que, gracias al paraguas de la astrología, con la alineación que estamos teniendo, pueda compartirles información y darles herramientas que les puedan ayudar para toda la vida. Con eso, claro, avanzo. El mes Aries, que ya llegó a su final, fue al final de marzo y hasta casi el final de abril, estábamos trabajando, número uno, el niño interno, para poder trabajar, número dos, el adulto responsable. Es muy difícil hacer espacio y canalizar al adulto responsable si tenemos heridas de niños, o sea, de nuestro niño interno, nuestra niña interna que le hemos atendido. Porque en esos momentos, cuando estamos desregulados, en vez de que salga el adulto responsable a tomar una decisión, es el niño interno el que empieza a... ¡Como yo quiero, como yo quiero! Y pasa mucho a nivel emocional, por ejemplo, a nivel de trabajo y en ciertas decisiones, podemos canalizar al adulto responsable. Y también la otra cosa es que parece que todo el mundo tiene un manual de cómo ser un adulto responsable. Entonces, muchas personas no lo piensan. No piensan, ¿cómo puedo ser yo? Yo un adulto responsable. Ah, no, voy a hacer lo que todo el mundo dice que debería hacer porque soy adulto, etcétera. Entonces, trabajamos el niño interno, que es algo que también traíamos del mes Pisces, cuando Mercurio retrogrado, porque Mercurio retrogrado nos ayuda a mirar adentro. Y cuando pasamos eso, empecé a dar lecciones sobre hacer espacio para el adulto responsable, lo que es ser un adulto responsable, la integración de la energía de liderazgo. Y si esos temas les interesan y piensan que están llegando tarde, todo lo encuentran aquí en mi IGTV. Todos esos videos están aquí. Entonces, bueno, el mes Aries terminó. El mes Aries es el mes del yo, del yo soy. Empezó el mes Tauro. Y el mes Tauro siempre es un enfoque a cómo trabajamos nuestras finanzas, qué dicen nuestras finanzas de nuestro valor interno, porque el manejo de finanzas y dinero es un reflejo de nuestro manejo de valoración interna. También tiene que ver con el autoestima, con las propiedades, con cómo nos organizamos en el mundo del 1%, que es el mundo material. Pero este año, a diferencia de años anteriores, el Sol entró en Tauro, y ahora en Tauro está Urano, que es el planeta de vamos a hacerlo todo diferente. Y por eso, si chequean mis últimos posts, van a darse cuenta que el jueves y el viernes estaba hablando de cuánto han cambiado nuestros conceptos de estabilidad, seguridad. Es algo bastante particular, porque Urano no había estado en Tauro en 85 años. Y sí, Urano estuvo en Tauro el año pasado, 2018, de mayo a noviembre, por una prueba, para movernos a todos, para tratar de desestancarnos, pero ahora sí llegó. Ahora sí que sí. Entonces, este año, el mes Tauro, más que enfocarse únicamente en finanzas y esos temas, nos dice primero, no es tanto desestancarte de moverte de lugares, ¿qué tan bien te sientes entendiendo que las cosas han cambiado? Y para poder abrazar esos nuevos conceptos, tienes que dejar el viejo yo. De nuevo, el jueves pregunté, ¿qué tanto han cambiado para ustedes conceptos como? Seguridad, compromiso, fidelidad. Entonces, por ejemplo, para alguien hace 3, 4 años atrás, seguridad era casa propia, dinero en el banco, comida en la nevera. Listo, estoy seguro. Ahora se basa mucho en mi perspectiva de la vida. Hay gente que tiene su casa propia, dinero en el banco, comida en la nevera, y se siente muy insegura porque no ha enlazado con su propósito, etc. Entonces, entendemos que ya no es una cuestión del 1%, tiene mucho que ver con nosotros adentro de todo, de haber trabajado nuestras heridas infantiles, de poder canalizar al adulto responsable, de saber quién yo soy sin que me digan quién tengo que ser. Entonces, este mes Tauro 2.0 con Urano requiere otro tipo de lecciones. Las lecciones de esta semana se basan en ese periodo o ese momento gris, raro, bien incómodo, entre no quiero seguir siendo quien era porque me queda claro que estaba súper condicionada, que no sabía muy bien lo que quería, que estaba siguiendo el patrón de otras personas, que quizá estaba súper infeliz tratando de cumplir con las metas de la sociedad. Viertale, pero tampoco estoy aquí, que es donde quiero estar. Ahora, estoy en el medio, así como decía Britney, I'm not a girl, not yet a woman. Estamos ahí en ese punto medio donde por ratos, sí, hacemos ese espacio, canalizamos el adulto responsable y podemos ser como queremos ser, un poquito como queremos ser, pero también por ahí, en unos momentos en los que no estamos centrados, estamos en piloto automático, nos desregulamos y patata, ajá, vuelve a salir el viejo patrón o peor. Ahora, en este periodo, en esta etapa medio gris, estamos en una situación que el niño interno realmente sale a rechinar porque no estamos utilizando un manual, no estamos siguiendo lo que hacen otros y estamos tratando de escuchar nuestro yo auténtico. Entonces van a salir actitudes de nosotros o verdaderos colores de nosotros que, bueno, los teníamos muy reprimidos y Plutón Retrorado dice, ¡tará! Todo es un trabajo completo. Entonces, ya con esto claro, ¿qué trae la semana? El protagonista de esta semana en verdad es Mercurio. Mercurio es comunicación. Y el video que van a ver antes de este, de hecho fue como una clasecita de tres minutos que di en la pizarra de mi oficina para que entendieran esto que voy a explicar ahorita, así que si quieren verlo, busquen el video anterior. Mercurio está en Aries. Y Mercurio en Aries dice, ¡yo hablo! Mercurio es hablar, comunicar y Aries es yo. Yo pienso. Yo hablo. Ajá, pero ¿quién está hablando? Está hablando tu yo de antes cuando estabas adormecido o adormecida. Está hablando tu yo de ahorita. Estás pensando en el yo que quieres agradecerte más adelante. ¿Quién está hablando? ¿Cuál es el yo que está hablando? ¿Es el yo, es el super yo, el ello, el sujeto? ¿Quién está hablando? ¿Quién? Entonces Mercurio en las diferentes tensiones que va a tener a lo largo de la semana, nosotros vamos a tener conversaciones e interacciones y vamos a querer resolver ya, porque si algo quiere Mercurio en Aries es resolver ya. Aries es para ya, para ayer. No quiero esperar, no quiero dejarlo para mañana, ya, 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 ya. Pero Mercurio a lo largo de esta semana se va dando como con varias piedras que le dicen, ves, no puede ser ya, no es cuando tú quieras, ya va. Y lo que para cada uno de nosotros puede ser como, ¡ay, yo quiero que sea ya! Estoy en una situación muy incómoda. Es más como, ¡conchale, qué bueno que no es ya! Porque I'm not a girl, not yet a woman, estoy en este punto de crisis intermedio y creo que lo mejor sería ir viendo cómo me siento a ver mientras hago esta transición. Entonces, en cuanto al manejo de frustraciones esta semana, de que no todo puede ser para allá, vamos lento pero seguro, pero lo importante es que no nos estamos quedando en el viejo lugar. Entonces, sí, en la página van a encontrar muchísimos artículos sobre cómo manejar las negociaciones, planes de esta semana, porque además vamos a hacer el 1-9 en Tauro, que va a ser el sábado 4 de mayo, que es ese inicio en el que empezamos a concretar todo lo que tiene que ver con temas Tauro. Negocios, compra-venta, manejo de recursos, cosas que tienen que ver con nuestro manejo de, por ejemplo, nuestro presupuesto, si estamos gastando en cosas que tienen intención, si estamos gastando en cosas que no tienen intención. Y si esto es un problema para ustedes y sienten que compran compulsivamente, el 6 de mayo va a salir una clase en mi página que tiene que ver con este tema, así que no se la pierdan. Falta una semana, pero ya les estoy avisando. Entonces, está eso. También están los horóscopos, el horóscopo extendido, la preparación para la luna nueva en Tauro, que es el 4 de mayo, como acaban de escuchar, y por supuesto, clases de coaching y herramientas que les ayudan en todo este proceso. De todas maneras, ustedes saben que grabo un montón de videos y estaremos en constante conexión para que sepan cómo aprovecharlo. Esta luna nueva en Tauro va a estar re buena, es otra activación de Urano, del planeta de los grandes cambios, seguramente lo están sintiendo. ¿Y cómo lo sienten? Con muchísimas ganas de hacer cambios. No puedo esperar, quiero cambiar esto ya. Pero tenemos que manejarnos con un poco de calma porque todavía no somos como Google, que preguntamos qué hacer con tal, y Google dice en 0.001 segundos, de esta manera. No, todavía no funcionamos así. Y no queremos una salida rápida a la decisión sobre cómo nos vamos a manejar de ahora en adelante, quizá por un tiempo. Queremos que el proceso sea orgánico, para que sea algo sustentable, no para tener que editarnos radicalmente como está pasando en este momento, una vez más, en dos meses. Que tengan excelente semana, que esta información sea de utilidad para ustedes. El horólogo extendido ya está en mi página, miastral.com. Bye.